Hermanos Puertas, ¿María Magdalena era la misma hermana de Lázaro y Marta? No, María Magdalena era de la aldea de Migdal, por eso se llama Magdalena de Migdal, mientras que María, la hermana de Lázaro y de Marta, era de Betania. Mi Cristo cree que lo puede hacer, ninguna religión.